Unos equipos creo Si Te quedo una por la espalda creo Unos equipos Unos equipos activo Marqueta marqueta Tienes que levantar esto Ejecutale ejecutale Si si Tomate la puta Fue por vos perro me dice No se fue como hacia el mar Oh Tu compañero se revezó Ya hoy no río Ah lo mato ¿Alcanzó a matarlo Fran? Solo le abatí Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo La zona segura ahora Voy hacia la marca Los enemigos del movimiento Atacan los héroes hostiles en el área No 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 Hostile, cerca de... Este es un puto... Aaaaah, hijo de perra... Oh! Hijo de puta! Detecto... Quedan 25... Su compañero volvió a la batalla... Buen trabajo... ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! Muerto de acá... O sea... ¡Ay, ay, 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 no! ¡Te mata, hijo de puta! ¡Aaaaaah! ¡Bien, detrás de la área! ¡Bien! ¡Copetito de fuego, hijo de puta! ¡Copetito de fuego! ¡Copetito de fuego! ¡Uy, gonorra! Ahí arriba tú ya tienes gente, John. ¡Compañero se redes... Perdimos la oportunidad de su red, perdimos la oportunidad. ¡Uff! Estamos dos iluminados. ¡Por aquí! ¡Nicida de la actividad! ¡Se redujeron los costos en la estación de suministro! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Desde la montaña, cuidado, John! ¡Ajá! Voy hacia la marca. ¡Me vieron! ¡Vamos con Tomás! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No, no, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Es que ya está... ¡Es que hay uno, es que hay uno! ¡Acá, acá, acá! ¡Oh! ¡Acá! ¡Ah! ¡No, por puta! ¡Cómo me... ¡Hue puta! ¡Para caída es más lento para... ...pa caer, peón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Para atrás! ¡Ajá! ¡Tengo caída, caída! ¡Ajá! 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 ¡Te quedé mal! ¡Mande ese tiro! ¡Ajá! ¡Quedan diez! ¡Ya casi terminamos! ¡Voy para la caja, voy para la caja, voy para la caja! ¡Rápido, rápido, rápido la gran puta! ¡What? ¡Revive a uno, Tommy! ¡Revive a uno, Tommy! ¡Revive a uno, Tommy! ¡No te lances! ¡Revive a uno! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Quédate conmigo! ¡Ale, yo lo reviví, se cura! ¡Yo te cuido! Buenísima, 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 buenísima. ¡Ay, sí, beputadas! ¡Iba a revivir muy bien! ¡Casi con la contra! Dejo placas acá. ¿Más cara? Hay más caras. Estoy vigilando a la izquierda. ¡Acá hay una, acá hay una! ¡Argelo! ¡Argelo! ¡Ah, Dios! ¡Multimo! ¡Muerto! ¡Izquierdo! ¡Hacker! ¡Hacker dice, te soy bien hace media hora, pendejo! Estoy dentro del edificio. ¿Por donde está el Tommy? ¡Pero estábando! ¡No, no, no! ¡¿Dónde está el Tommy? ¡Tommy, no seas bruto! ¡No te vas a estar lo loco! ¡Ya le vi! Están en el edificio, en la ventana. Hola, ¿no hagas la zona? O si no puede... Queda un equipo entero y un... Y uno solo. ¿Y si cogemos el helicóptero? No, 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 no. Me estoy enviando acá. ¡Bueno! ¡Toma! ¡Vamos a uno! ¡Acá, acá! Muerto uno. O sea, abatido. ¡Por aquí! ¡Yo lo sostengo! ¡Ay, madre, carreros! ¡Y uno a uno! ¡Y uno! ¡Uy, acá hay uno! ¡Márquelo, márquelo! ¡Márquelo! ¡Están en el gas, en el gas, en el gas, en el gas, en el gas! ¡Están en el gas! ¡Márquenos, márquenos! ¡Márquenos! ¡Están en la pared! ¡Buenísima, buenísima! ¡Abatido, abatido, 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 abatido! ¡Yo te cuido! ¡Siguen en el gas, estos mans! ¡Cuidado! ¡Aquí están! ¡Aquí están enfrente suyo! ¡Están enfrente de ustedes! ¡Son dos! ¡Estamos! ¡Oh, no! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Falta uno, creo. ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Tira! ¡Tira si están ustedes dos contra a ese! ¡Oh, yo estoy muerto! ¡Ushiha! ¡Es usted solo! ¡No! ¿Qué es usted el man? ¿Queda contra otro? ¿Queda contra otro? ¡Enfrente! 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 ¡Tienes por ahi! ¡Zuné! ¡Ya! ¡Talos, hijo de puta! ¡Talos, hijo de puta! ¡Chúpala! ¡Chúpalo! así se gana una puta parche así se hace hijo de puta, bien así se hace chucha tu madre, bien y el que nos dice es que hackers no, que risa marica es cosa de manco lo peor que le estaba viendo es a mi de ahora como se movía y el le marco uy ve ese marcador que hermosura la tuvimos cerca la tuvimos cerca en el momento casi marchamos en una si